Jesulín de Ubrique toma una decisión drástica tras la intervención quirúrgica de María José Campanario. Jesulín de Ubrique ha tomado una importante decisión tras el problema de salud que ha obligado a María José Campanario a pasar por el hospital. El torero, que ha estado muy pendiente de su mujer los días que ésta ha permanecido ingresada, tiene intención de seguir adelante con sus compromisos. El gaditano tiene previsto pisar de nuevo el albero este mes de octubre. En concreto, Jesulín de Ubrique toreará el próximo día 19 en el festival benéfico que tendrá lugar en la localidad sevillana de Guillena. Una decisión que demuestra que, tras el susto inicial, la situación de María José Campanario no reviste gravedad y está controlada. Es por ese motivo por el que el diestro no se ha planteado cancelar este compromiso profesional acordado hace unos meses. El de Ubrique coincidirá en el coso taurino más antiguo de la provincia de Sevilla con, entre otros, el CID, el Fandy o Cayetano Rivera. Tras el microinfarto que Jesulín sufrió a principios de septiembre, es ahora la salud de su esposa la se ha visto resentida. María José Campanario abandonó esta semana el Hospital San Juan Grande de Jerez con un ojo vendado y el rostro ligeramente inflamado. Sin embargo, Campanario tuvo que volver a ingresar para ser intervenida. Si bien no se conocen más datos del motivo de esta operación, Jesulín estuvo muy pendiente y acudió a visitarla todos los días. Queda claro, pues, que Jesulín se vestirá de luces el próximo 19 en Guillena. Por el momento, en su agenda no tiene más compromisos taurinos previstos para este año. Una circunstancia que le permitirá pasar todo el tiempo que necesite al lado de su mujer. Jesulín está muy pendiente de la recuperación de María José Campanario. Cabe destacar que la última publicación de Campanario en redes es una imagen en blanco y negro en la que posa junto a Jesulín. Un bonito retrato de la pareja que suma más de dos décadas de unión y que demuestra lo fuerte que, a día de hoy, sigue siendo su vínculo. ¿Cómo explicar lo que siento cuando tú no estás conmigo? ¿Cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito? ¿Cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado? Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado. Te amo, amor, te amo. Por siempre mil veces te amo. Y aunque no creo merecerte, doy gracias al cielo de haberte encontrado. Que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos.